Para ti que quieres aprender la poderosa oración al corderito manso para dominar al ser amado, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Esta oración la realizaremos para amansar totalmente y tener dominado a ese ser especial que tanto deseas en tu existir. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. E iniciamos al instante. Milagroso corderito manso, dominador del amor y del deseo, te invoco para que me ayudes a dominar a mi ser amado. Quiero ser dueño de sus cinco sentidos. Quiero que su pensamiento, su juicio, su cuerpo, su voluntad sean míos. Quiero poseerle de pies a cabeza, que no pueda estar ni vivir con tranquilidad hasta que esté conmigo. Que no duerma, no coma, no camine, no piense, no hable hasta que esté a mi lado. Que llegue completamente rendido de amor y de interés por mí. Que quiera verme y se desespere por tenerme. Que me ofrezca todo lo que quiero. Que sienta total arrepentimiento y llegue arrastrándose a mis pies para que yo sea quien me adueñe de su ser. Que a partir de este momento no pueda mirar a nadie más que no sea a mí. Que mi presencia le atraiga tanto que no se pueda concentrar. Que mi voz le domine y que mis ojos hagan que su voluntad se desvanezca por mi presencia en sus brazos. Corderito Manso, quiero dominar a mi ser amado y sé que tú me puedes ayudar. Por eso te pido que intervengas para darme el manejo de su potestad. Que se mueva a donde yo le lleve. Que me piense. Que no pueda respirar con tranquilidad hasta estar conmigo. Quiero que llegue completamente dominado y arrodillado a mis pies. Quiero que se humille por mi amor y que se aleje de todas aquellas personas que le rodean generando dudas hacia mi amor. Aquellas personas que le despierten algún gusto. No permitas que a su vida llegue nadie más. Cierra la puerta del amor para él. Pues solo yo puedo ser su único amor. Que venga. Que venga y que no se detenga. Que llegue prontamente a mí. Que quiera estar conmigo y que no desee estar con nadie más. Que me ruegue. Que llore por mi amor. Deseo que me ame tanto como le amo yo. Que su amor día a día crezca más y más que nunca. Que nadie pueda destruir esta atracción que siente por mí. Dame el mando para poderle dominar. Quiero tenerle a mis pies. Que haga lo que yo le ordene. Decreto que venga a mí prontamente. Que toque a la puerta de mi hogar y que me pida llorando que esté a su lado. Que no se quiera ir nunca de mi lado. Y que siempre tenga la necesidad de estar conmigo. Que en este mismo instante su corazón y su mente se sientan atraídos por mi belleza. Que vea en mí toda la hermosura y el amor que siempre quiso. Ayúdame, poderoso corderito manso. Para que venga así como tú completamente manso y dispuesto a entregarme todo su amor. Que agache su cabeza y deje su orgullo a un lado. Para que así yo lo pueda dominar. Y pueda hacer con él lo que yo desee. Quiero que me ame. Que me vea solo a mí. Que me dé su dinero y que me compre lo que yo quiera. Deseo tener todo el dominio sobre su existir. Y que nadie pueda hacerle actuar sin antes preguntarme a mí qué debe hacer. Corderito manso, por tu fuerza y tu poder, te pido que mi ser amado venga pronto a mí. Que se arrastre por el suelo pidiéndome perdón y pidiéndome mi amor. Quiero que se humille. Que llore y que esté completamente abierto de corazón para entregármelo a mí. Pues quiero ser yo la persona a la que más ama. Que no exista la posibilidad de que a su vida llegue alguien más. Que nadie le pueda ser tan feliz como yo lo hago. Quiero dominarle. Quiero que sea como un cordero del rebaño. Y siempre a mí se entregue. Te pido que escuches mi petición. Prometo entregar lo mejor de mí. Y no aprovechar este poder que me otorgas para dañar a mi ser querido. Lo llevaré al borde de la pasión para que se dé cuenta de todo lo que soy capaz de entregar por su amor. Y todo lo que quiero recibir. Dirás en nombre de tu ser amado. A partir de este momento quedas conjurado para hacerme fiel. Para entregarme todo tu amor y tu pasión. Sé que me amas y me amarás por siempre solo a mí. En este momento comienzo a dominar tu mente y tu cuerpo para que sean solo míos. Pues yo seré quien domina tus deseos y no te querrás ir de mi lado. Me amarás y me respetarás. Me entregarás todo de ti. Tendrás la disposición a hacer lo imposible por verme feliz. Llegarás a mi casa y a mi vida completamente doblegado y dispuesto a cambiar de ser necesario. Serás mi compañía por siempre y no podrás estar lejos de mí ni un instante. Porque empezarás a sentir la necesidad de tenerme cerca. De verme. De escucharme. Pues mi voz te dominará y mi cuerpo te hará enloquecer. Poderoso Corderito Manso, te entrego mi petición y te ruego que sea concedida. Eres tú grande y fuerte. Capaz de atar a muchas personas. Por eso acudo a ti. Porque sé que tú me puedes ayudar. Por eso abro mi corazón y pongo toda mi disposición para que esta petición se cumpla. Para ver pronto a mi ser amado, dominado y manso a mis pies. Gracias por escuchar mi voluntad. Realiza esta poderosa oración durante 15 días consecutivos. Y escribe en los comentarios. Llegarás a mí con total entrega. Nos encontramos pronto.